Me sube la presión cuando se suelta el pelo Con su cuerpo de modelo ella se acerca y yo quiero Así no lo he escondido, me encanta su trasero En mi cama yo la quiero, so ten loca ya So ya no diga nada, no diga nada, no diga nada So ya no diga nada, no diga nada, no diga nada So ya no diga nada, no diga nada, no diga nada So ya no diga nada, no diga nada, no diga nada No diga nada, quédate callar, de guayaguayalo a mi por detrás No estás mirando porque será, duelen el humo de la atmósfera Me miras en los ojos bien entrega, si yo la tomo no se despega Está altera, desespera, ella brilla en la oscuridad Tiene quien será, ama ese le da, y conmigo te vas Esa es la verdad, si tú te entregas mal, yo me entrego mal Y que de tu boca no salte nada So ya no diga nada, no diga nada, no diga nada So ya no diga nada, no diga nada, no diga nada So ya no diga nada, no diga nada, no diga nada So ya no diga nada, no diga nada, no diga nada Pégate los labios, mami no mueva la lengua Si no se los cae el yenga, estaré en el patio Esperando el momento en que venga Quiere libertad, como los días de revenga Menos te detenga, quiero que me sorprende y entienda Que solo pido que comprendas, que venga a mi vivienda Y enciéndalo a mi censo, después que lo hagan silencio Dime quien será, ama ese le da, y conmigo te vas Esa es la verdad, si tú te entregas mal, yo me entrego mal So ya te lo callar, que lo nuestro es privado No quiero que te vean a mi lado Me tienes enviciado, de tu cuerpo adicto Yo no quiero conflicto, so ma y te lo pido Que ya no diga nada, me sube la presión Cuando se suelta el pelo, con su cuerpo de modelo Ya se acerca y yo quiero Solo a lo escondido Me encanta su trasero, en mi cama yo la quiero So tenlo calla Yeah Fresco el capi Viniendo fuerte Para ustedes Go Los dueños del territorio El duro de la nueva década Letra final ¡Gracias!